Y el Departamento de Policía de Little Rock y Walmart se unieron nuevamente este año para ofrecer el evento de compras del policía. El evento ayuda a los niños de nuestra comunidad con regalos navideños para sus familias. Protocolos de COVID-19 prohibieron que las familias pudieran hacer estas compras físicas con los oficiales, pero sin embargo los oficiales han recibido la lista de obsequios de las familias completo, al igual que han comprado los regalos y los envolvieron con éxito. Enhorabuena por esta iniciativa. Gracias.